¿Cuántas veces me diría que estoy de vuelta y que no me creo? Nada de nada, tranquilo, cansado, pensando solo en el pasado Esperando que pase el tiempo y no pase nada ¿Cuántas veces me di consejos de amor que no me creo ni yo? ¿Cuántas cosas para ir sobreviviendo? Y te vi pasando por mi lado, reorganizando los colores, rompiendo todos mis esquemas Y te vi pasando por mi lado, poniendo primaveras en las palmas de mis manos Y lo sé, que existen los imposibles Pero que a mí me da igual que yo empiezo cosiendo los rotos de tus vaqueros Y lo sé, que la vida es ser libre Libre entre tu boca y la sombra Que solo deja tu cuerpo Y te vi pasando por mi lado, reorganizando los colores, rompiendo todos mis esquemas Y te vi pasando por mi lado, poniendo primaveras en las palmas de mis manos ¿Cuántas veces me di consejos de amor que no me creo ni yo? ¿Cuántas cosas para ir sobreviviendo? Y te vi pasando por mi lado, reorganizando los colores, rompiendo todos mis esquemas Y te vi pasando por mi lado, poniendo primaveras en las palmas de mis manos Y te vi pasando por mi lado, poniendo primaveras en las palmas de mis manos Y te vi pasando por mi lado, poniendo primaveras en las palmas de mis manos Y te vi pasando por mi lado, poniendo primaveras en las palmas de mis manos